enseñanza. Y bueno, en momentos como estos de desconcierto, ¿no? De no saber hacia dónde va la sociedad, o sí, o sí vemos que hacia dónde va la sociedad y tal vez no nos gusta, siempre es bueno escuchar a Alejandro Katz, editor, traductor, ensayista y profesor en la Universidad de Buenos Aires, 3 de Febrero y San Martín. Mirá, me dieron el currículum casi entero. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Jaime Rosemar te saluda. ¿Cómo estás Jaime? Gracias por llamarme. Por favor, al contrario. Mirá, Alejandro, pensé en vos después de escuchar a Javier Milei o de leer unas declaraciones a un medio colombiano donde habló de, bueno, del socialismo en términos, podemos decir como mínimo despectivos, ¿no? Términos insultantes que, bueno, realmente no... Dije, esto lo tengo que hablar con Alejandro porque es quien puede poner la... Yo no voy a ser tan ecuánime, o no voy a tratar de esa manera. Así que, bueno, te escucho. Bueno, no leí las declaraciones. Sé que cada vez que mi ley puede, utiliza la palabra socialismo como un insulto, ni siquiera como una descalificación. Como un insulto, llanamente. Incremento humano, dicen. Dijo que era. Es, es. Así es. Yo diría varias cosas a Jaime. Sí. La primera, te oía cuando hacías la introducción y decías, cuando estamos confundidos, no sabemos dónde va la sociedad, no sabemos, pero etc. Lo que yo diría ante todo, y me parece que en los próximos meses, cada vez que tenga la ocasión de intervenir en el espacio público, lo voy a hacer como condición casi de salud, de salud pública. Entre todas nuestras confusiones, lo primero que tenemos que hacer es recordar qué es lo que debemos proteger. Y lo que debemos proteger ante todo es la democracia. La democracia es muchas cosas, y casi todas ellas más importantes que el proceso electoral. El proceso electoral es una condición para la democracia. Sin elecciones libres no hay democracia. Pero una vez que votamos empieza la democracia. La democracia implica respeto del adversario, reconocimiento de la legitimidad de los que piensan diferente, la obligación de dar las mejores razones en el espacio público y estar abierto a la discusión de las razones de los otros. La intervención respetuosa en la arena pública y el estímulo de la amistad cívica. Ninguno de estos atributos de la democracia es promovido o al menos respetado por Javier Mirey. Por tanto, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es un frente común para que Mirey no reciba, reciba más votos de los que yo obtuvo y si puede ser que reciba menos. Me parece que es una seria amenaza a la democracia y por tanto es una seria amenaza a la convivencia, a la paz social, al futuro común, etc. Dicho lo cual, puedo tratar de dar una respuesta a tu pregunta específica acerca del desprecio con el que Mirey se refiere al socialismo. Yo diría varias cosas. La primera, creo que las mejores sociedades contemporáneas, es decir, las sociedades en las que las personas que tenemos una cierta, por fortuna, por la fortuna de las circunstancias de nuestro nacimiento, nuestra vida, una cierta experiencia de primera mano o por conocimiento indirecto o por estudio, etc. Las sociedades en las que querríamos vivir o las sociedades en las que queremos tomar modelos para nuestra vida son sociedades construidas sobre dos o tres conjuntos de ideas políticas que las han hecho lo que son. Entre esas ideas políticas, entre esas tradiciones, está sin duda la tradición liberal, pero no la del neoliberalismo económico, es decir, no la que pretende que el único sustento de las relaciones humanas esté dado por el valor mercantil de las interacciones, sino el liberalismo político, que es una tradición en la que el valor de la libertad, pero también el valor de la autonomía, el de la tolerancia, el respeto a las minorías, el de la provisión de las condiciones materiales, esto está en Adán Smith, no es una coherencia mía, de las condiciones materiales mínimas para una existencia digna, esa es una tradición que está presente. Pero otra tradición que está presente es la del socialismo democrático. Quiero decir, las sociedades nórdicas, de las que hablamos todos también, son sociedades que están construidas sobre la base de los principios socialdemócratas. Las mejores sociedades europeas, la española, la francesa, la británica, con sus dificultades actuales, la italiana, son sociedades cuya política está informada permanentemente por las tradiciones del socialismo democrático. No exclusivamente. Claro, aunque no gobiernen, digamos, pero tienen influencia. Aunque no gobiernen, han gobernado en algunos momentos, lo han hecho en España, lo han hecho en Francia, lo ha hecho el laborismo en Gran Bretaña, lo ha hecho la izquierda democrática en Italia, pero en todo caso, más allá del ejercicio del poder ejecutivo, la configuración mental de esas sociedades está fuertemente influida por estas ideas. El estado de bienestar, que garantiza, en términos muy rápidos, bienes públicos como la educación, la salud, la seguridad, etc., es un producto de la tradición de la izquierda democrática. Pero el estado de bienestar no provee, por supuesto esto que mencioné, pero provee otra cosa más abstracta y quizás más importante en algún sentido, que es la reconstrucción de un horizonte de certeza en un mundo de incertidumbres. Lo diría de otro modo. En las sociedades tradicionales, en las sociedades pre-modernas, la incertidumbre no existe. Son sociedades de seguridades. Las seguridades no tienen que ver con la vida material, que era muy incierta, tienen que ver con la pertenencia a un orden sobrehumano, superhumano, que explica incluso las desventuras de la vida terrenal. Entonces, el hombre, la mujer, el mundo rural, feudal en Europa, no tiene incertidumbre. Se siente parte de un orden muy estable, muy fijo, muy permanente, en el que no hay lugar para la disrupción, no hay lugar... Puede haber una mala cosecha y entonces puede haber una hambruna. Pero incluso eso tiene una explicación en un orden muy previsible. Cuando las sociedades se secularizan y abandonan, como sociedades, no a título individual, pero como sociedades, abandonan el orden religioso como organizador de la vida en común, la vida se vuelve muy angustiante porque todos estamos librados a nuestra suerte. Y librados a nuestra suerte en sociedades de mercado quiere decir que el más afortunado o el más talentoso o el más esforzado o el más cínico puede triunfar donde otros no van a triunfar. Ahora, nuestra organización civilizatoria decidió que la sociedad quedara librada al éxito de los que por cuna o por genes tienen más probabilidad de ser exitosos y que los demás padezcan es un modo moralmente muy dañino. Ahora, ¿cómo lo enganchamos esto con una sociedad como esta argentina que hoy en un 30% votó a mi ley y que probablemente vote más gente a mi ley? Por lo menos es lo que dicen las encuestas. Veremos qué pasa el 22 de octubre, ¿no? Bueno, yo estoy hablando de principios. Yo estoy hablando de principios y cuando hablo de principios quiero decir el socialismo que tiene que ver con principios principios de justicia de igualdad de equidad de una vida mejor para todos y se puede hablar horas sobre esto no necesariamente informa bien todas las tradiciones políticas y no necesariamente es exitoso en todas las experiencias. El problema en Argentina creo yo es que han fracasado el Estado y el mercado no es que el mercado funcionaría bien si no estuviera interferido por políticas estatales ni que el Estado resolvería todos los problemas si el mercado no tuviera una cuota de poder como la que tiene y esas son las posiciones extremas en las que nos hemos movido en los últimos 40 años viene una política estatalista destruye el mercado desincentiva a los agentes económicos estimula la fuga de capitales y la desinversión etcétera hasta que encuentra su límite fracase y es sustituida por una política pro mercado que se empeña en mercantilizar todas las relaciones humanas abrir la economía y destruir empleo sin promover la reinserción profesional de quienes fueron sacrificados en aras de la modernización capitalista este fue el caso clarísimo del menemismo provocó un desempleo inédito en la Argentina pero sin generar los recursos de reiniciación y recalificación de la gente con lo cual fue el primer paso en el salto de la pobreza que vemos hoy por supuesto esos experimentos llegan a su límite social y fracasan y son sustituidos por los inversos que son sustituidos y en este péndulo nos hemos ido radicalizando porque los actores que defienden una posición o la otra no han sido capaces de reflexionar sobre sus propias responsabilidades en el fracaso siempre se lo atribuyen al adversario entonces salen siempre convencidos de que lo que se necesitaba era más ver lo mismo y más la radicalización entonces del del estatismo moderado de Alfonsín alguien que de algún modo estaba en la tradición socialdemócrata y que no pudo y no tuvo condiciones para llevar adelante esas políticas que que hubiera querido y fracasó en la hiperinflación pasamos 20 años después al hiperestatalismo kirchnerista en el que todo tiene que ser regulado por el Estado no puede haber un precio de la economía ni una interacción en la que el Estado no intervenga ni siquiera en interacción simbólica y del fracaso del menemismo que al menos modernizó la estructura productiva vamos a ir ahora al populismo reaccionario de mi ley que es el populismo de mercado de derechas entonces cada vez más radicalizados en lugar de reflexionar acerca de la causa de los fracasos y decidir que no es ni el Estado ni el mercado sino la sociedad y la sociedad tiene que desarrollarse ayudada por dos dispositivos uno que tiene que tratar de producir prosperidad que es el capitalismo y otro que tiene que tratar de producir bienestar y justicia que es el Estado esos dos dispositivos tienen que estar al servicio de la sociedad y no la sociedad subordinada sometida a alguno de ellos y no aprendemos eso Alejandro acá mi compañero Diego Landi te quiere hacer una preguntita y te pedimos un poquitito de digamos que sea corta la respuesta porque se nos va el programa dale que tal Alejandro como estás un gusto saludarte en esto que decías bueno del naufragio también del Estado y del mercado que vemos y se ve claramente digamos y del caldo de cultivo que se da hoy en la Argentina con la situación económica alta pobreza alta inflación cuáles fueron las causas que pensás que por las cuales pregnaron los eslóganes porque acá también hay un vaciamiento de sentido todo este desgranar lo que venimos hablando del verdadero liberalismo de la palabra del socialismo termina en eslóganes y en palabras que impactan netamente en una campaña electoral en lo emocional y hacen que se destape un un impredecible como lo fue en las PASO el voto a mi ley a ver yo diría lo siguiente toda conducta humana está motivada por emociones y fundamentada en argumentos racionales en la campaña previa a las PASO el que mejor capturó el sentimiento las emociones de una parte importante de la población está muy harta de un trayecto de frustraciones y de dolor personal y colectivo fue mi ley al entender que el sentimiento dominante era la ira y que si el sentimiento dominante es la ira lo que hay que hacer es revertirlo contra el causante de la ira y él lo resolvió de un modo muy sencillo designando a la casta uno está enojado el otro identifica quién es el causante del ojo promete destruir el causante del ojo y ahí hay una promesa de resolución de ese sentimiento que todos se quieren sacar de encima nadie quiere estar enojado toda la vida a la vez hay que decir que mi ley es el único que además de capturar el sentimiento de ira y frustración propuso una idea que permite el argumento en el que sustenta el voto racionalmente vamos a hacer algunas cosas ¿qué cosas? bueno vamos a reventar el banco central y dolarizar la economía bueno uno habla con los economistas no fanáticos y todos objetan eso a tal punto que el mismo mi ley ahora matiza matiza la dolarización o los plazos de la dolarización que no va a ser inmediato pero pero instaló una idea que es la solución a todos los problemas que vive la sociedad como en su momento fue también en el salariazo en la revolución productiva todos los eslóganes que llevaron a ganar y después a cambiar y a no cumplir esos eslóganes pero entonces no solo captura la ira e identifica al culpable y promete resolver eliminando al causante de esa sensación sino que también propone una idea yo sé cómo resolver lo que te provoca este deterioro económico inestabilidad etcétera esta es la solución solución simple para el problema complejo receta populista por excelencia pero nosotros no proponen nada masa propone miedo va a venir a la derecha y te va a quitar tus derechos bueno digo perdón ¿qué hacemos para que eso no ocurra? ¿más de lo que hemos hecho durante los últimos 20 años? porque de eso no dice nada y Patricia Burrich habla de orden está bien el orden puede ser una condición necesaria para pero no es una condición suficiente necesitamos orden para poder trabajar o para que la economía no se deteriore o para lo que fuere pero ¿qué idea tenés de hacer con esto? entonces digo el único que capturó una emoción muy extendida encontró el modo de dar a entender que puede resolver la causa de esa emoción destruyendo la casta y que a la vez propone un argumento una razón una política con la cual el futuro va a ser mejor aunque todos sabemos que no va a ser así que es la dolarización fue mi ley mi ley es responsabilidad de la clase política así es es responsabilidad de las élites argentinas de la clase política de la clase empresaria de los medios de comunicación que han estimulado la polarización durante 15 años de los intelectuales que se han alineado de un lado u otro de la grieta porque les provocaba aplausos de el resultado de una clase dirigente complaciente ventajera poco inteligente bastante ignorante y el resultado de eso mi ley tiene muy poco mérito si no se hubiera destruido tanto mi ley no hubiese tenido ninguna posibilidad de asomar la cabeza bien alejandro te dejamos acá obviamente gracias por ayudarnos a pensar y la seguimos en cualquier momento no al contrario gracias a ustedes por su mano una vez gracias la que